Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Historia. Sumerejámonos en la búsqueda del pasado para conocer nuestro presente. Objetivo de la unidad de trabajo, recuerde unidad número 2. Estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del ORBE en la construcción de la historia universal y latinoamericana, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Relacionar e interpretar las características esenciales del paleolítico y la producción del arte rupestre. Unidad número 2. El origen de la humanidad. Revisemos rápidamente los ejes temáticos que desarrollaremos a través de la unidad. El origen de la humanidad es su eje temático principal y sus contenidos. Evolución de los homínidos. Arte y religión en el paleolítico y neolítico. Las construcciones megalíticas. Impacto de las domesticaciones de plantas y animales. La mujer en la sociedad primitiva. Y el origen del patriarcado. Evolución de los homínidos. Muchos entran en discrepancia al decir que el hombre ha venido o descendido del homínido. Existen dos teorías. La creacionista y la evolucionista. La creacionista en la cual dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la evolucionista, la cual es la teoría del inglés naturista Charles Darwin. A través de su libro, La evolución de las especies. ¿Qué es una evolución en sí? Es el desarrollo que se da a algún ser a través del tiempo. Y en la teoría de Charles Darwin está que el hombre también ha sufrido ese proceso. Y da su punto de vista en la evolución biológica que el hombre desciende de los primates. Luego pasa a ser ovínido parecido al hombre. Luego el homo, cuando el hombre ya es hábil, puede hablar. Hasta llegar al homo sapien, cuando el ser humano ya puede pensar y actuar independientemente. Es decir, el hombre ya es cromañón. Vayamos rápidamente a ver esta evolución. Se da hace aproximadamente 7 millones de años antes de Cristo. Con la aparición de los homínimos. Llamados también australopiteco. Donde el ser humano andaba erguido. Es decir, por eso es que lo comparan con un primate. Y la evolución lo lleva luego a los 2 millones de años, donde ya es homo hábil. Es decir, que el hombre ya tiene habilidad y puede hablar. Pero aún conserva un poco el estar erguido en sus extremidades. Luego, para el paleolítico inferior, en el año 1.500.000 antes de Cristo, ya es erectus. Es decir, que el hombre ya está erguido. Y aparece el viperismo en él. El aspecto físico. Y luego ya va cambiando. Él ya puede cazar su propio alimento. Luego, al 100.000 antes de Cristo, aparece el hombre neandertal, que es cazador. Vive en grupos, en clanes, ¿verdad? Y enterraba ya a sus muertos. Llegamos al hombre sapien. El que piensa. El que ya pertenece a una sociedad en sí. Parecido al hombre de hoy. También llamado Coromanyum. Eso se dio en el 4.000 antes de Cristo. Aquí ya se practicaban religiones. Ya tenían clanes y aún tribus. Comparemos a un gorila y a un ser humano. ¿Cómo fue, según Darwin, la evolución que se tuvo, verdad? En la homonización. ¿Pero qué es la homonización? Se define que el hombre actual tuvo un desarrollo, ¿verdad? A través de los procesos. Por eso dicen en la teoría de Darwin que es evolucionista. Biológico, social e históricamente. Veamos rápidamente el cambio que ha tenido a través de esta evolución, según Charles Darwin. Primero, este, caminaba en sus cuatro extremidades. Luego fue cambiando. Su cabeza, dice, y maxilar eran grandes. Sus dientes grandes. Su cadera o pelvis larga y estrecha. Su manos, un pulgar estaba hacia un lado. Mientras que en la evolución ya empieza a cambiar. La frente ahora es plana, con su nariz prominente. Los dientes ya cambian, son pequeños. La capacidad cranial es también reducida. La mirada, ¿verdad? Ya es del cráneo en otro ángulo recto. Ya parece el bipedismo. Es decir, que ya está erguido y puede caminar con sus extremidades inferiores. Ya sus pulgares se pegan tanto en sus pies como en sus manos. Apliquemos lo aprendido el día de hoy. ¿Qué es la homoinización? Es el desarrollo que tiene el hombre como resultado a través de la evolución, ¿verdad? Tanto en la forma biológica, social e histórica. ¿Qué factores intervinieron para el proceso de homoinización? El hombre debía adaptarse al medio en el cual estaba. El frío inclemente que había. Todo lo que la naturaleza podía estar en su contra. Entonces, él empezó a adaptarse. Empezó a crear, a pensar. ¿Cuál es la línea evolutiva del hombre actual? Recordemos que empezó el homínido. Luego el homidio. El homo. Y el carroñero, el cramañón, que se parece actualmente al que tenemos en la actualidad. Es decir, supuestamente dice Darwin que el hombre cramañón es parecido o casi igual al hombre actual. Y esto aparece hace 40.000 años aproximadamente. ¿Cuál crees que es el factor más importante? La adaptación y la evolución que se dio a través del tiempo. Hasta aquí, chicos, hemos llegado. Quiero que queden ustedes el tener dos teorías. La creacionista, la cual yo doy fe que es así. Y la de Charles Darwin, la cual los científicos están más que seguros que esta es la verdadera. Pero está en nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Recuerden que estamos en historia. No se quede con solo escuchar la información. Investigue si esto es verdad o no lo es. Dios me les bendiga y hasta la próxima.